Una marca como Iberdrola apuesta por el deporte paralímpico es simplemente genial. Le lleva haciendo, creo que recordar que desde el año 2005, cuando empezó el plan de apoyar el deporte paralímpico español, así que ya es una trayectoria larga. A las marcas que nos apoyan y nos acompañan este camino, lo primero que haría es decirles gracias, porque sin ellas nuestro trabajo no podría ser posible. La forma en la que Iberdrola ha decidido contar mi historia me ha gustado mucho, porque transmite un poco cómo es el deporte a través de los sentidos. Realizando este proyecto de Invencibles y en el día de hoy, que hemos hecho el rodaje, me he sentido muy bien. Estoy muy contenta de haber participado en él por todo lo que transmite y también porque he visto que detrás de esto, que intenta transmitir grandes valores, hay un gran trabajo en equipo. Bueno, la verdad es que es algo nuevo para mí trabajar con Susana y hacer este tipo de montajes, que la verdad es que son chulos y divertidos y sobre todo lo que transmite es una cosa bonita. Gracias.